Como es tradición, la comunidad indígena, junto a la filigresía católica de Izalco, realizaron la procesión de los Cristos. Esta actividad es en honor a la pasión que vivió Jesús cuando fue capturado y posteriormente llevado a prisión para ser crucificado. Una tradición que no muere, ¿cuántos años tiene de hacerse esta tradición? Es centenaria, difícilmente le podría dar una fecha exacta de cuándo viene. Recuérdese que nuestros abuelos ya tenían esta par de tradiciones y esta es una de las dos pocas que han quedado para nosotros que todavía seguimos con fervor. Son doce Cristos que encabezan la procesión y estos representan las doce cofradías de los pueblos indígenas del municipio, que es acompañada por la hermandad de Jesús el Nazareno. La procesión inicia a las dos y media de la tarde y culmina a las siete y media de la mañana del Viernes Santo. Varios turistas llegaron para presenciar esta tradición. Hay que vivir como buenos cristianos, reflexionemos para tener paz en el mundo y que la humanidad aterrice en lo que son los evangelios, cómo vivirlos ahorita actualmente de tanta tribulación que tiene el mundo de noticias de guerra, pandemias. El verdadero sentido de la Semana Santa. Sí, así es, aquí tenemos que venir a ver el fervor de lo que es el pueblo y de nuestro país y a pasear un ratito también con la familia. ¿De dónde nos visita? De San Martín. Los feligreses acompañan la procesión que hace su recorrido en todas las calles del pueblo. El fervor de las personas se percibe a flor de piel. Varios esperan con ansias el paso de Jesús para hacer una pequeña oración y pedir por la salud y bendición en sus familias. Así es, es muy importante para toda la feligresía católica y para que estas tradiciones queden para las futuras generaciones, para todos los jóvenes y niños, para que se mantenga viva nuestra fe católica. Mi hijo es el nuevo iterante de la familia católica y yo como un fervoroso cargador, yo soy de Zacatecoluca y la fe la tengo siempre puesta en Cristo y él también va a ser un seguidor Para Monseñor Constantino Barrera, la Semana Santa es una oportunidad para que los cristianos se acerquen a Dios y pidan por la paz que necesita el mundo. Llamado es a recuperar siempre nuestras buenas costumbres, a recuperar nuestra participación en la iglesia y a seguir siendo generosos con la vida, agradecidos con Dios que nos da la vida y la bendición. Las tradicionales alfombras no pueden faltar. Conversamos con dos jóvenes que desde muy temprano trabajaron en la elaboración de una de ellas en la entrada principal de la iglesia, Nuestra Señora de los Dolores. Para ellos es importante que la juventud se convierta y sigan el camino del bien. Gracias a Dios pues, Dios nos ha permitido estar con vida, ¿verdad? Y podemos reflexionar en estos momentos, no solo este día, sino que en los demás días que uno sienta en el corazón cambiar. Sí, claro, primeramente hay que andar en los buenos pasos, ¿verdad? Hay que buscar distraerse, buscar, este, qué decirte, andar en buen camino, ¿verdad? Porque hay veces nos descalilamos nosotros de jóvenes también. Aunque la pandemia del COVID-19 sigue latente, los asistentes utilizaron su mascarilla para protegerse del virus. 16 horas duró esta procesión. Cabe destacar que los 12 cristos son de madera y el más antiguo fue tallado en el año de 1565. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.